Como se pueden dar cuenta, este es un parqueadero de bicicletas. Acá la gente viene, parquea su bicicleta y se va a trabajar. Las hay de todos los colores y tamaños. No hay ningún problema por dejar su bicicleta acá guardadita. Las puede dejar por el tiempo que usted quiera, nadie le va a cobrar. Se pueden dar cuenta que no tienen mucho seguro. Eso es todo lo que hay. Vienen y recorren su bicicleta. No se les olvide que Copenhague es una de las ciudades más ecológicas del mundo. Acá más del 50% de la gente monta la bicicleta. Entonces puede ser, por ejemplo, una familia de 5 personas, 5 miembros. Hay un solo carro y hay 4 bicicletas.